Pa' gozar La noche está tan perfecta que bien te ves Ese vestido corto te queda bien Tú sabes que eres mi morena, de todas tú eres la primera Yo a ti te llevo donde quiera, todo lo hacemos a tu manera Así que, date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Como si congelaran a vos Síguete moviendo, síguete moviendo Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento, síguete moviendo Para bailar y gozar Una noche está tan perfecta que bien te ves Ese vestido corto te queda bien Tú sabes que eres mi morena, de todas tú eres la primera Yo a ti te llevo donde quiera, todo lo hacemos a tu manera Así que, date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Como si congelaran a vos Síguete moviendo, síguete moviendo Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento, síguete moviendo Entonces, síguete moviendo Como si congelaran a vos Entonces, síguete moviendo Entonces, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Síguete lo que siento, síguete moviendo Al pasito, al pasito De nada Gracias por ver el video ¡Gracias por verோ essential!